Oraciones dadas al sexto sello. La présima sangre del Señor Jesucristo, que sólo representaba en Egipto, libró a los israelitas el brazo fuerte de Dios. Nos libre, nos guarde y nos defienda de todo cuanto nos podamos librar y guardar en este día, en esta hora y en todos los instantes de nuestra vida. Dios Padre Confesión, Dios Hijo Comunión, Dios Espíritu Santo Extremención. Misterio Altísimo de la Santísima y Vatísima Trinidad, danos Señor y Dios Nuestro tu Sagrada y Divina Bendición, la de tu poder que es nuestro Padre Eterno, la de tu poder que es nuestro Padre Jesucristo, la de tu poder que es nuestro Padre Dios Espíritu Santo, trino y uno en verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acto de Contricción Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Espero de Dios Padre, espero de Dios Hijo, espero de Dios Espíritu Santo. Oración Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, Padre, Creador y Rector nuestro, por ser tú quien eres y en quien creemos y porque nos amas, nos pesa del corazón haberte ofendido, haber ofendido a nuestro semejante y hermano. Nosotros nos proponemos hacer lo que estuviese en nuestra parte para perseverar en tu servicio y enmendarnos todas nuestras faltas, pero contando desde esta hora con el auxilio de tu divina gracia y con los méritos de nuestro amado Jesús, por quien fuimos redimidos y llevados a la luz verdadera, nos disponemos a sufrir con paciencia las mortificaciones que tuvieras a bien enviarnos en beneficio nuestro. Así como te suplicamos, confiamos en que nos perdonarás y nos llenarás de tu divina gracia. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, por esencia, presencia y potencia, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, te suplicamos que no dejes de reinar entre nosotros, que dispuestos estamos a hacer y recibir lo que tuvieras a vivir en tu voluntad de enviarnos en beneficio nuestro. El pan nuestro de cada día, danos el día de hoy. Señor, perdona nuestras faltas, si es que pordenemos a tus hermanos, con la que le moco que tú nos perdonas. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal y desgracia, así sea. Ave María, Dios te salvó María y te llenó de gracia, el Señor fue contigo. Bendita fuiste entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros los pecadores e intercede por los desechados en este día y en los restantes de nuestra vida. Oración dada por nuestro Dios Luz que ilumines el sol de mi Padre, ilumina las tinieblas de los que en ellas se encuentran. Desde tu trono supremo será pídate de los que están sufriendo. Centro del poder baja y equita la naturaleza y obra milagro entre tantos que sufren. Dios de bondad y de clemencia, que sufrieste por el mortal cruel sacrificio, por el sangre derramaste una gota de esa sangre derrama cual lo hacemos sobre la desgracia que aqueja la humanidad. Padre amado, supremo hacedor, que en el hueco de tu divina mano tienes el destino del mundo y del mortal. Con el índice, Señor, señala el bien a la humanidad y con el diéxtra expelé de ella su desgracia y su maldad. Mira, Señor, nuestros ojos lloran al ver cómo sufren sus hermanos, cómo te piden que tu clemencia y misicordia les acompañe. Padre, Padre, extiende tu diestra y con tu santo manto cubra la humanidad. Oración La mansión celeste donde moras manda, Señor, tu aliento santo sobre nosotros. Que en nuestras más dices y penosas horas podamos elevarnos tu pensamiento hacia ti. Tú que riges desde alto las acciones con tu divino y celestial poder, haz, Señor, que corrijamos nuestras imperfecciones y lleguemos tu doctrina a conocer. Si con querer tan solo nos formaste para mí cumplir tu santa voluntad, o acaso de la nada nos sacaste para evitar sin fin la oscuridad. No, Señor, desde el alto firmamento manda nuestro rey de tu divina luz, que nosotros recibiremos siempre contentos lo que tú nos destines por nuestra cruz. Aquí postrados en el pueblo inmundo te pedimos tu santa bendición. Que en las miserias de este triste mundo obtengamos tu divina protección. No, Señor, no nos dejes en la desgracia, líbranos por tu amor y guíanos siempre con tu santa gracia para que podamos habitar en este valle terrenal. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, Señor nuestro. Creo que es el único y verdadero Dios. Creo firmemente que no hay otro Dios ni antes ni después del verdadero. Creo que es misericordioso, justo, perfectísimo y santo. Creo que es la sabiduría infinita y la luz verdadera. Creo que premia por las virtudes y mortifica por los vicios. Creo que es el jugador de los hombres, que ve sus acciones y sabe sus pensamientos. Creo que se comunica con el entendimiento por medio del Espíritu Santo. Creo que todo lo que determina es bueno y perfecto y que nunca se ocupará del superfluo y malo. Creo que está en su creación todo para conservarlo en beneficio de sus hijos. Creo que siempre mandó al mundo hombres por quienes se ha aconsejado las virtudes de sus hijos. Creo en Jesús como el hombre en quien Dios ocultó para salvar a los hijos de los vicios. Creo que hemos sido listados en la vida de la gracia. Creo en la iglesia que estrelló el Jesucristo Jesús, regida por el Espíritu Santo. Y en los apóstoles, modelo de perfecta que de humildad. Creo a sí mismo en María como madre de Jesús. Creo que fue mujer santa y pura. Creo en el perdón de esas faltas y en la vida eterna del Señor del Señor. Así sea. Gracias. Gracias. Gracias.